Vamos a hacer un compromiso, un proyecto de educación en valores deportivos, que son valores que también se comparten en la vida. Y además de todo esto, vamos a establecer también un programa de becas y ayudas al estudio para los jugadores principalmente que ya entran en edad universitaria, sobre todo los jugadores de tercera división y vamos a desarrollar también, que esto es importante, una serie de proyectos de investigación en torno al deporte y en torno al fútbol en particular. Lo más importante radica en que los chavales, la gente joven que tenemos dentro de la estructura del club pueda estar asesorada por personas importantes para que su desarrollo académico pueda llegar a los mejores logros. Vamos a patrocinar al equipo de tercera división y al equipo juvenil que compite en la categoría nacional. Y la ciudad deportiva se llamará Ciudad Deportiva Universidad Isabel I.